¡Suscríbete al canal! Todas las telas son... ¿Importadas de la talidad? No, esta es importada, el Lor Piano. Sí, Lor Piano. Ah, mamá mía, Lor Piano. Pero todo lo demás, y es todo hecho en Argentina, con argentinos, hasta la madera de las perchas de Argentina. Hicimos una apuesta muy grande aquí. Yo voy a sacar lo mío, su también. Ah, saca esa, su mía. Sí, seguro, lógico. Sí, todo para la mujer. El 12 de diciembre. El 12 de diciembre. El 12 de diciembre sale la tuya. El 12 de diciembre sale la tuya. Ah, y yo termino el 16. Bueno, el año que viene me traes toda una cosa. Esa apuesta. Vos vas a hacer cosas más sexys. Obvio, para la mujer. Y que sea único. Claro, claro. Unico, re exclusivo para cada persona que su mujer, no sé. A ver, vos, mi amor, me querés regalar una campera linda, una chaqueta, vayan a Agustino que ahí la van a encontrar. Wow. Chaqueta, carteras, todo. Sí, 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 sí. Shorcitos, vestidos. Mi amor. Yo arranqué con Agustino. Bueno, ya te haces todo. Hoy, bueno, los vamos a despedir a esta pareja feliz con un aplauso antes de ir al corte enorme. Mariana, estas flores son para vos. Gracias. Mi amor. Para que huela rico la casa. Me encantan los olores que tienen esas flores. Que sean muy felices, chicos. Gracias. Te levanten, eh.